Hola amigos, soy el Gatotón, aquí estoy con mi mascota Floppy y hoy quiero cantaros una canción muy especial, la canción de dos amigos, Don Pepito y Don José, dos amigos inseparables que se encontraban siempre por la calle y se saludaban. Don Pepito y Don José son el ejemplo de dos amigos con una educación exquisita que siempre se saludaban por la calle, así que si tú eres un niño siempre debes de saludar a tus amigos, no te olvides, es un gesto de educación. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos chicos casi divinos, eran dos chicos desfarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en un café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. Hola Don Pepito. Hola Don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa ya pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós Don Pepito. Adiós Don José. Hola Don Pepito. Hola Don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa ya pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós Don Pepito. Adiós Don José. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos chicos casi divinos, eran dos chicos desfarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en un café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. ¿Pasó usted a mi abuela? Hola Don Pepito. Hola Don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa ya pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós Don Pepito. Adiós Don José. Espero que os haya gustado mucho la canción, lo he pasado genial y espero que la hayáis cantado conmigo. Y ya sabéis que ahora los niños y los gatitos nos vamos a la cama. ¡A descansar niños! ¡Es hora de descansar! Adiós Don José. Adiós Don José.